En el ritual navideño, a ver a mi madre, a mis hermanos, a comer cabrito, viajo a Monterrey y de allí por carretera a Saltillo. ¿Y qué le espera para el próximo año, señor? ¿Se ha sido de mucho trabajo? Mucho trabajo el año, ¿qué? Pues esperemos que Dios sea tan generoso como fue este año y haga muchos videos musicales. Estoy muy contento porque con el de Carlos Rivera, de Tezoñén, no fue muy bien. Hubo muchos premios, mucha aceptación, igualmente con el de María José. Pues bueno, estamos esperando hacer mucho más producción musical. Muy bien, señor Pedro, yo sé que el próximo año Televisa sacará un reality. ¿Quizá lo va a producir usted? No, no estoy enterado. Si tú sabes algo, a ver, dímelo. Es un buen regalo navideño. Es un reality donde van a estar varios artistas, entre ellos Contro, Benigris. No, no tengo la menor idea. Mire, señor, Lucía Méndez, la entrevistamos hace una semana. Se dijo que esta intención de hacer su bioserie, contar su historia. ¿Usted estaría dispuesto a ayudarla a formar parte del proyecto? Claro, por supuesto. Como asesor feliz de la vida. Oiga, ¿y dejaría que Lucía Méndez contara? ¿Lo incluyera en la historia? ¿Contara algunos pasajes? Sí, oye, ella sabrá qué hacer. Tiene su prudencia y su madurez suficiente. Sí, pero le gustaría tal vez que se mencionara su nombre. No, bueno, no sabemos. Tendríamos que ver, me están agarrando muy desprevistos. Sí, es que le preguntamos si tenía planes de visión y dijo que sí, pero sí dijo una frase, es que tendría que contar todo lo de Pedro Torres. Entonces, yo le pregunté incluso que si no temía que por cuestión de derechos de imagen o de nombre, ya ve que ahorita muchas personas ponen restricciones, si ella no temía que usted le hiciera eso, ¿no? Que no permitiera que se dijera su historia. Pues no, en realidad, Diego, yo no veo gran problema en distancia, me estoy poniendo de acuerdo, pero nada más. Claro. Oiga, ¿y qué piensa de toda esta polémica precisamente que trae la señora con este reality que hizo, con Laura Zapata, Silvia Pascal? No, estoy enterado. ¿No la puedo ver? No, no. El reality lo vi, pero no estoy enterado de la polémica. Pero, es que el... Bueno, ¿vas a insistir en eso? Sí, no, no, nada más queremos saber su opinión. No, que no lo conozco. No lo conozca, pero ¿usted no cree que Lucía Méndez sea pesada o diva, como dice? No, no, o sea, no estoy enterado de ninguna polémica. Sí, hubo mucha polémica con eso. Está bien, qué bueno. Eso le gusta a la gente, seguramente. Es que como le llamaron diva desempleada, pues entonces ella se molestó y dijo... Está bien, pues tendrán que resolverlo entre ellas. Claro. Y que la gente se divierta. Pero para usted no es ninguna diva desempleada. No, para mí es la abuela de mi nieta y estoy feliz con eso. Oiga, yo tengo una pregunta. Yo recuerdo que cuando nació su hijo, ¿Usted le hizo un regalo muy especial, histórico, a Lucía Méndez? Bueno, en aquella época ya estamos hablando de ser 34 años, imagínate. ¿Qué ve lo que creo de joyas de María Fernández? De Dolores de Río. De Dolores de Río. Yo espero las tenga muy bien guardadas para que se les herede a mis nietos. Pues precisamente, ¿cómo está viviendo esta etapa con sus nietas? Ah, feliz, con Victoria y Isabela, encantados de la vida divina, las niñas. Y ahorita muy feliz porque van a Saltillo y van a pasarla con la bisabuela de ellas, que es mi madre. ¿Ha podido ver las nuevas versiones de Mujeres Asesinas, el trabajo de Yalitza, quizás? No, no, no he visto nada, no tenía oportunidad de ver nada, estaba afuera trabajando. Gracias, feliz Navidad a todos. Igualmente. Bye. Bye.